¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre los combates con una aplicación de Pokémon GO. Si se puede o no se puede combatir, realmente es importante este video y que le pongan mucha atención. Así que pongan mucha atención al video. Compra cuentas de nivel alto, Pokémon raros, experiencia y polvos estelares en igball.es. El enlace está en la descripción, son las cuentas más seguras del mercado. Y vaya, 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 ver nomás esta cuenta para los combates está perfecto para ser el dueño de cualquier gimnasio. El link para comprarte una cuenta de estas está en la descripción. Mira esta cuenta, está super duper y ahí puedes elegir la cuenta y sobre todo darte cuenta si esta cuenta tiene para elegir un equipo. O sea, el equipo rojo, el equipo que tú quieras elegir. Así que obviamente casi todas las cuentas tienen la posibilidad de elegir equipo. Y casi un millón de polvos estelares. Así que el link en la descripción. Y bueno amigos, han lanzado una aplicación que literalmente te permite combatir con tus Pokémon de Pokémon GO dentro de esta pequeña aplicación. Pero, hay un gran pero, es una aplicación externa. No sé si esto haya riesgo de baneo, yo creo que sí. Yo creo que si empiezas a utilizar esta aplicación, hay riesgo de baneo. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de aplicaciones. Y es que mucha gente va a ver el anuncio de que se puede combatir y seguramente van a estar muy contentos. Sin embargo, no pensaron, o no iban a pensar, obviamente, de que esto puede ser peligroso para tu cuenta. Si amigos, tal como lo escucharon, según lo que tenemos entendido, Pokémon GO no, pues no te permite estas aplicaciones. No permite que utilices aplicaciones externas al juego. Sin embargo, muchas personas están tentadas a probar este tipo de aplicaciones debido a que son muy buenas. Agregan cosas que el juego no agrega. Y realmente la aplicación, les voy a dejar el nombre de la aplicación. Se llama, a ver, les voy a dejar el link de la nota también. Allí en la descripción de cómo se utiliza. Hay una pequeña galería que la van a estar viendo seguramente aquí. Y realmente es como que muy primitiva la forma en que vas a pelear. Ya nada más vas a ver la fotito del Pokémon y vas a ver, pues, sus ataques. Ahí te van a decir qué Pokémon es y todo eso, qué tipo es. No sé, ahí están viendo ustedes las capturas. Y realmente no se ve como que muy llamativo los combates. Yo no arriesgaría mi cuenta por tan poco. Pero aquí quiero recalcar algo. ¿Cómo puede ser que hay páginas en las que están haciendo este tipo de cosas y todavía Pokémon Go no se le ocurre meter los intercambios? Digo, los combates, perdón. Es algo triste, la verdad. Pero pues ni modo, así es Pokémon Go. Yo les recomendaría no hacer esto. No creo que Pokémon Go los vaya a banear. Realmente el horno no está para bollos. Y no se pueden dar el lujo de andar baneando gente nomás porque sí. Incluso ustedes, si los llegan a banear por alguna aplicación como esta, que realmente no te da ninguna ventaja en el juego, pueden impugnar y decirles, oye, bueno, pues yo solo estaba probando una aplicación, ya no lo vuelvo a hacer. Y listo, te regresan tu cuenta. Sin embargo, yo no les diría que arriesgaran su cuenta por tan poquito. Solo vengo como que a hacerles la advertencia de que cuidado con esta aplicación. Puede ser peligrosa para tu cuenta de Pokémon Go. Nos vemos amigos, hasta luego. Ahí están viendo seguramente el nombre de la aplicación es Story Mode. Se las voy a dejar la fuente ahí en la descripción para que lean la nota completa de esta nueva aplicación. Y realmente se ve agradable, pero me da miedo utilizarla. Realmente yo no la voy a utilizar, me da miedo. Sobre todo mi cuenta de IG Baul, que me costó dinero de verdad y que la he cuidado mucho. No pienso arriesgarla en este tipo de lugares. Que sí podría combatir con ella y podría hacer pedazos a todos, pero me da un poco de miedo el hecho de que me baneen. Así que este es como un video advertencia de que no utilicen esta aplicación, pero si se quieren arriesgar y tienen alguna cuenta que les da igual si la banean o no, pueden utilizarla aquí. Nos vemos, o crearse una nueva. Créate una nueva y luego vienes, pruebas esto y si te banean, pues la reclamas ya después. Nos vemos, hasta luego. No creo que te baneen, lo único que hace es recolectar los datos de tu Pokémon GO. Espero que no, no. Es que esto es como nada más informativo. Ahí existe la aplicación para pelear con tus Pokémon. Es un poco primitiva, pero puedes pelear contra otras personas. Y pues realmente está bien hasta cierto punto, pero no me arriesgaría yo. ¿Y ustedes se arriesgan o no? Entonces nos vemos, hasta luego. El link de toda la información está ahí abajo en la descripción. Hasta la próxima. Adiós.